Acá vamos a hablar con Fabiana y Raúl, que nos van a contar, bueno, justamente, quiénes son ellos y qué hacen, ¿no? Porque esto quiero que me cuenten específicamente, porque ustedes algo nos dijeron que recorren un poco lo que es nuestro país. Así que, bueno, primero, muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar en nuestra ciudad. Cuéntenos qué hacen y qué van a presentar hoy en este día. Bueno, nosotros somos seguidores del Aterdecer, dúo folclórico, nos acompaña Beto Barbero en El Bombo, somos de Junín. Y sí, estos eventos callejeros que estás viendo, se hacen ya hace 7, 8 años consecutivos, pero con más espaciados cada domingo, empezaron hace como 12 años. La peña hace 13, 12, hace que estamos con los callejeros, cada vez fue sumando y se fue acomodando. Antes era en cualquier lado y cantaba cualquiera, después lo fuimos organizando. Ahora se hacen solamente en casas de familia, por las grietas, no se hacen más en ninguna institución. Vamos también gratis a Catarse de Fomento, a todo, pero para evitar la susceptibilidad, lo hacemos solamente en casas de familia, se corta la calle, o sea, la mayoría lo hacemos en Junín. Después nos vamos a toda la zona de Junín y cada vez nos vamos alejando, pero hay muchos callejeros en Córdoba, muchos callejeros donde vamos a tocar. Porque cuando salimos a tocar a fin de año, nos vamos de vacaciones musicales, tenemos que trabajar de cantar o no comemos, o no volvemos. Todo el invierno estamos con esto acá, digamos en Junín y la zona, y bueno, en verano arrancamos para el sur, para el norte, para Córdoba. Y lo loco es que como hoy, viste que hay un montón de gente de Junín, bueno, en Córdoba hacen lo mismo, porque justo están de vacaciones en alguna ciudad cercana y se vienen a bailar y arrancamos el baile en todos lados. Bueno, me encanta, me encanta porque es como que encontraron de alguna forma esto, que me decían recién, digo, encontraron la forma de no haber ninguna susceptibilidad y de juntarse igual y de pasar un buen momento. Exacto, porque el objetivo es esto, esto que ves. O sea, nosotros, bueno, ahora ya recién terminamos de cantar, que ahora en invierno son más cortos por el frío. Unos 45 minutos, volvemos con la Jota Cordobesa, que es tradicional, y el objetivo es este, bailar, difundir y disfrutar de nuestro folclore. Que la gente se anime a bailar. Hacemos muchas chacarías en ronda, terminamos con chacarías en ronda, pero en el medio también por ahí hacemos alguna, para que la gente que no sabe, ponele, ¿vos sabés bailar folclore? No, yo no, nada. Vos te podés meter tranquilamente siguiendo el de adelante. Exacto. ¿Entendés? Y esa forma la gente, así logramos en Junín se bailara. O sea, cuando arrancábamos éramos nosotros y una pareja, dos, y ahora tenemos 100 metros de gente bailando. Es una impresión, la verdad que me encanta esto que van fomentando, ¿no?, el baile, la cultura folclórica, que también nos representa tanto. Si alguien quiere contactar con ustedes y ser parte un poco de lo que ustedes hacen, o de convocarlos tal vez para algún evento o alguna cosa, ¿cómo tienen que hacer? Te dejo el teléfono. Es mi teléfono, 0236-154-324365, o por Facebook. Facebook, seguidores del atardecer, seguidores del atardecer Funim. O Instagram, seguidores del atardecer. Que nos sigan en Instagram, que nos sigan. Muy bien, bueno, así me encanta. Muchísimas gracias. La verdad que los dejamos disfrutar y que les tocó encima un día muy lindo. Hermoso. Gracias por acercarse. Gracias por abrir la puerta. Gracias. Gracias.